Sé que no soy ni la mitad de la persona que tanto te mereces Yo sé que no he cumplido ni la mitad de lo que te prometí De decirte que estás linda yo lo acepto me olvidé varias veces Son pequeñeces que quizá te harían feliz Pero tú siempre estás cuando visita la tempestad En los momentos que no hay nadie más Siempre estoy primero que los demás De mí nunca te vas, tú siempre estás Para mí jamás tienes uno Alguien tan real no había visto yo Por más difícil que sean los tiempos junto a mí Tú siempre estás, tú siempre estás incluso hasta cuando no estoy Soy consciente que dolores de cabeza yo te doy Cuando más me necesitas yo me voy Pero sigues firme hasta el sol de hoy De verdad que admiro tu fidelidad Sin importarte mi bipolaridad Tú me ayudas a ver todo con claridad Gracias por aceptar mi realidad Con mis defectos yo te quiero Sin ser perfecto yo te quiero Con mis errores yo te quiero Y lo siento pero es cierto que me ausento por momentos pero Tú siempre estás cuando visita la tempestad En los momentos que no hay nadie más Siempre estoy primero que los demás De mí nunca te vas Tú siempre estás Para mí jamás tienes uno Alguien tan real no había visto yo Por más difícil que sean los tiempos junto a mí Tú siempre estás Tú siempre estás Tú siempre estás ahí para mí Tú siempre estás ahí para mí Y aunque no lo parezca yo también para ti Eres mi polo en tierra Eres mi polo en tierra El soldado que más lucha en esta guerra Sé que no soy ni la mitad de la persona que tanto te mereces Yo sé que no he cumplido ni la mitad de lo que te prometí De decirte que estás linda yo lo acepto me olvidé varias veces Son pequeñeces que quizá te harían feliz Pero tú siempre estás cuando visita la tempestad En los momentos que no hay nadie más Siempre estoy primero que los demás De mí nunca te vas Tú siempre estás Para mí jamás tienes uno Alguien tan real no había visto yo Por más difícil que sean los tiempos junto a mí Tú siempre estás Tú siempre estás Tú siempre estás Siempre estás Tú siempre estás